Bueno, fíjense, esa imagen que está por ahí en el fondo es el esquema tradicional de cómo se monta una prueba de compresión triaxial. Si bien es cierto que nosotros entendimos esta prueba triaxial de una forma muy, muy simple, las sesiones pasadas como que mira aquí en la parte central de la muestra, colocas a tu suelo y a los lados lo inundas de agua, ¿no? Y esa inundación de agua, pues, tratas de igualar las presiones que hay en el sitio. Entonces, si bien es cierto que lo entendimos de una forma simple, incluso la sesión pasada tuvimos la oportunidad de hacer un ejemplo numérico, pues la realidad es que también hay conceptos que son un poquito más complejos y que requieren un poquito de mayor esfuerzo para entenderles, ¿no? Vamos a ver si nos pudiéramos imaginar entre todos esta masa del suelo. Yo creo que necesito tomar otro color, tal vez. Entonces, este, ya vamos a imaginarnos que aquí hay un poco de suelo, ¿no? Ah, se ve muy azul, desgraciadamente, vamos a ver. Ahí está mi masa de suelos. Y, bueno, en varias sesiones hemos platicado de que alrededor se le coloca agua. Y no solamente es agua, digamos que a presión natural o a presión atmosférica, sino que es agua a una presión mayor que la atmosférica. Y esta agua que va a estar sometida a una presión externa, pues, mira, por aquí, o sea, es fluido de confinamiento. ¿Por qué dice fluido? Ah, bueno, pues porque alguien dirá, ¿por qué no siempre es agua? No, fíjate que cuando se tuviera que ensayar una muestra muy dura o que incluso casi, casi una roca, una toba, probablemente nos convenga meterle de presión lateral un aceite, un aceite a presión. Sobre todo pongamos, cuando ustedes vean la materia mecánica de roca, se van a dar cuenta de que, pues, con materiales tan duros como una roca, o si conviene alrededor con ocarle aceite en lugar de agua. Usualmente en suelos no se trabaja con aceite porque ya sabrán que es un relajo manejar el aceite y terminas ensuciando todo, ¿no? Y sobre todo porque la resistencia de los suelos es menor que las que presenta una roca, ¿no? Tal vez la gran mayoría de los suelos, digamos que podríamos tener resistencias, pues tal vez del orden de un kilogramo, kilogramo, centímetro cuadrado, tal vez hasta unos 12 o inclusive yéndonos a un suelo muy, muy resistente, tal vez unos 30 kilogramos, centímetro cuadrado. En cambio, pongamos los valores que se manejan en rocas, pues tal vez andará en unos 280, 300, 700 kilos, centímetro cuadrado. Entonces son valores mucho más altos y por eso este fluido de confinamiento en rocas seguramente será necesario utilizar aceite. Que tenga una deformación menor que la del agua. De por sí el agua es incomprensible, ¿no? Pero el aceite todavía va a ser más capaz de soportar esfuerzos de confinamiento. Bueno, ahora, ya les mostraba yo algunas imágenes de esta prueba en las sesiones pasadas. Y bueno, la concepción más simple es de que esta presión lateral o esa presión que se induce con agua logra reproducir las condiciones que tiene el suelo en el sitio. Eso, pues hasta cierto punto es cierto, ¿no? Vamos a ver, vamos a tratar de imaginarnos el sitio y vamos a dibujar por acá arribita a un humano feliz, ¿no? Un humanito feliz aquí arribita, este, el suelo que está a cierta profundidad. Decíamos, bueno, pues tiene una serie de esfuerzos por todas sus caras, por sus tres dimensiones. Esfuerzo horizontal, esfuerzo horizontal, esfuerzo vertical, ahí está. Bueno, y esas condiciones las tratamos de igualar mediante un confinamiento o una presión externa. Ahora, mira, aquí estás viendo en ese afán de encontrar la presión externa, estás viendo una entrada de presión a la cámara por esta tubería. Y esa tubería sí se conecta con el agua, ¿no? En el esquema, por lo menos. De todas formas, ahorita vemos alguna fotografía. Eso significa que con esta presión externa vamos a poder generar lo que le llamamos sigma 3 o esfuerzo de confinamiento. Ok, y te decía, trata de igualar las condiciones en el sitio. Pero entrando un poquito en los detalles, entrando un poquito en los, perdón, en los malditos detalles. Bueno, pues resulta que al aplicar esta presión de confinamiento, si mi suelo está, si es un suelo fino y saturado, pues resulta que al aplicar esa presión, la muestra de suelo va a experimentar un incremento en la presión de por. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿eso qué significa? Vamos a suponer que esta muestra de suelo está, es un suelo fino y saturado. Digamos, muy, muy, muy parecido a lo que tenemos en la Ciudad de México, ¿no? Es decir, arcillas, arcillas debajo, debajo del NAF, arcillas debajo del NAF. Bueno, si nosotros nos imaginamos a nivel microscópico, tal vez esas arcillas, probablemente tengamos algunas partículas más grandes, unas más pequeñas, pero seguramente las vamos a encontrar completamente inundadas o completamente llenas de agua a su alrededor. Ahora, alguien dirá, ah, pues qué padre, ¿no? Que tengan agua alrededor. Imagínate, si nosotros pudiéramos siempre vivir con agua a nuestro alrededor, estuviéramos siempre dentro de una alberca. Pues alguien diría, ah, pues es una situación muy, muy, muy padre, ¿no? Qué chido por ellas. Bueno, el problema es de que cuando a través de un sistema de confinamiento, ya ves de que la muestra está encerrada, está encerrada mediante una membrana de látex, y nosotros, a propósito, le generamos un incremento en las presiones laterales por todos lados, un esfuerzo de confinamiento. Bueno, pues, ¿quién va a empezar a cargar ese esfuerzo? Creemos que el agua es incompresible, y por la membrana de látex, por la membrana que tal vez te la voy a tratar de remarcar un poquito más, mira, ahí está la membrana de látex, ahí está esa membrana de látex, aquí está, membrana de látex. Bueno, pues no se puede salir el agua. Ah, pues entonces al aplicar el esfuerzo de confinamiento, se va a generar un incremento en la presión de poro interna. Es decir, el agua que está dentro de la muestra va a aumentar su presión. Y eso podría significar un problema. Podría significarlo porque la partícula que está en el sitio, al momento de que le aumentáramos nosotros la presión lateral, o que le generamos esta presión lateral, pues en el sitio no aumenta su presión de poro. Entonces, este efecto de aumentar la presión de poro me lleva a una incertidumbre, ¿no? Oigan, ¿eso realmente está pasando en el sitio o no? Y para eso, y para eso, es de que están instaladas estas piedras porosas, en la parte de arriba, mira, dice piedra porosa, y piedra porosa en la parte de abajo, ¿sale? Y esas piedras porosas me permiten tener una salida del flujo. Voy a tratar de dibujarte ahí cómo sale el flujo. Mira, por medio de una sonda, aquí le pusieron tubos arán, pero al fin y al cabo, esa sonda permite que salga el agua, si queremos, porque aquí en la parte de abajo tiene una válvula, y otra sonda que sale de abajo de la cámara. Ojo, es importante lo de la válvula, es importante lo de la válvula, porque digamos que esas válvulas me permitirían, permitir o no, el flujo del agua. Ahora, en este momento en el que yo te acabo de explicar de que al aumentar la presión de confinamiento, se aumenta la presión de poro, es decir, el agua toma presión, pues seguramente ustedes dirán, ah, pues entonces hay que abrir las válvulas para que salga la presión de poro. Eh, bueno, sí, pero, pero, habría que investigar la permeabilidad de ese material, porque no es tan sencillo como nada más abre las válvulas y ya con eso disipa hasta la presión de poro. No, porque las permeabilidades van a depender del tipo de suelos. Tú recordarás al final de tu curso de mecánica de suelos 1, que te hablaron acerca de diferentes permeabilidades en los suelos. Yo creo que, aunque te explicaron de más, más valores, lo que sí debemos de recordar es de que, tal vez, la permeabilidad de una arena anda del orden de 1 por 10 a la menos 2 centímetros por segundo. Es una permeabilidad, digamos, alta. una arena. En cambio, tal vez la permeabilidad de una arcilla tiene una permeabilidad muy, muy, muy baja, como podría ser 1 por 10, 1 por 10 a la menos 10 centímetros por segundo. Es prácticamente impermeable. Inclusive, hay quien dice que tiene 1 por 10 a la menos 12 centímetros por segundo para una arcilla pura. Ahora, esos valores tan bajos, seguramente tú recordarás que cuando veíamos el tema de consolidación, nos llevaba al concepto de que para disipar las presiones en arcillas, se requerían de años, años para disipar, incremento en la presión de poro, años en el sitio. O es decir, en la realidad, ¿no? Eso de que se lleva años en disipar la presión de poro o generar el proceso de consolidación, digamos que dentro de un laboratorio nos llevaría algunos días. El que se lleve la prueba algunos días dentro de un laboratorio, híjole, pues hace que la prueba se convierta en una prueba muy lenta, ¿no? Digamos que una prueba en donde yo tengo las válvulas cerradas, que no se le permite que se disipe la presión de poro, a ese tipo de prueba, si las válvulas están cerradas, le llamaríamos prueba triaxial rápida o no consolidada, no drenada. En cambio, si tú permites que esa prueba se le permite salir el agua, en la etapa de confinamiento, nos daría una prueba consolidada, no drenada. Pero esta prueba ya requiere de uno o dos días en su desarrollo. En cambio, la prueba triaxial rápida, pues tal vez estaremos hablando de unas cinco horas. tal vez en promedio, tal vez unas dos o dos horas, dos horas y media en labrar la muestra, otra hora o media hora o una hora en montar la muestra y tal vez otras dos horas en tronarla. Entonces, en horas podemos tener resultados de una prueba rápida en la que las válvulas están cerradas. En cambio, si yo abro las válvulas para permitir el drenaje, pues probablemente me va a llevar uno o dos días. Pero ojo, alguien dirá, bueno, sí, pero cuando yo le aplique la carga, la carga que va a aplastar o que va a intentar romper a esa muestra, pues también se da un incremento en la presión de poro. Pero esa carga no es única, esa carga se va a aplicar poco a poco durante mucho tiempo y eso nos da la posibilidad de tener otro tipo de prueba que se llama triaxial consolidada, drenada y evidentemente que esta se puede llevar semanas de duración. Por lo menos una semana, ¿no? Por lo menos. Porque una semana significaría tal vez pues siete incrementos de, siete incrementos de esfuerzo, siete esfuerzos desviadores y lo más seguro es que con siete esfuerzos desviadores no alcances a tronarla sino que vas a requerir más. Bueno, entonces fíjense, ya empezaron aquí a aparecer variantes de la prueba. Esas variantes de la prueba pues hay que, hay que, hay que tomarlas en cuenta porque digamos que son los detalles de la prueba, ¿no? Y no sé si ustedes recordarán esa frase pero dice que, hay una frase que dice que el diablo está en los detalles, ¿no? Una cosa es entender el procedimiento general y otra cosa ya es entender los detalles muy específicos. Vamos a ver si, si, si pudiéramos ver alguna fotografía de la, de la, de la prueba. Seguramente, bueno, tú recordarás que, que en las sesiones pasadas platicamos acerca de las labores de labrar el cilindro, labrar el cilindro, de hacer un cabeceo para, con ello generar que las tapas tanto superior como inferior queden totalmente perpendiculares al resto del cilindro y, y qué bueno que esta muestra viene a su vez de un tubo Shelby o de una muestra inalterada o ya sea de una muestra cúbica, ¿no? Bueno, ahora, pues evidentemente que, que si fuera un suelo fino y saturado como el que se alcanza a ver en la imagen, es fácil de cortar por medio de una, de un arco y una cuerda de guitarra que se le coloque en la, en la punta al arco. Entonces, se convierte en una, en un suelo fácil de labrar si es un suelo como el de la Ciudad de México o como el de la zona del lago. Es muy difícil de labrar si fuera un suelo de las orillas de la Ciudad de México, es decir, unas tobas como las que podríamos encontrar en el sur poniente de la ciudad o tal vez unas suelos de origen andesítico como lo que podríamos encontrar hacia el norte. Entonces, bueno, aquí y usualmente cuando, cuando explicamos el tema de prueba triaxial siempre se utilizan arcillas, ¿no? Porque son más fáciles de labrar. Pero bueno, esas arcillas no significa que sean únicas. Ya te decía que las arcillas normalmente nos tardamos una hora, dos horas en labrar la muestra. En cambio, si estuviéramos tratando de labrar una muestra de una toba de Naucalpan o de Álvaro Obregón o de la colonia Las Águilas o de la colonia Minas de Arena, lo más seguro es que nos vamos a llevar ahí todo el día, un día en labrar el cilindro, ¿no? Y después de labrar el cilindro, pues hay que llevarlo o montarlo en el aparato de, en la cámara de compresión triaxial. Según yo, si ustedes no lo recuerdan eso, me dicen y lo volvemos a platicar, pero según yo ya platicamos acerca de que en la parte de abajo hay un pedestal en la parte de abajo hay un pedestal que tiene unas ranuras, estas ranuras tal vez ahí no se alcanzan a ver, ahí tiene unas ranuras que van a permitir que se acople el aerosello y en la parte de arriba también vamos a colocar una placa de carga, ahorita la vas a ver en otra imagen, que también tiene unas ranuras con un aerosello y bueno este dispositivo sirve para colocar la membrana de látex o el preservativo no el condón bueno, ahora ya que mira aquí está precisamente las imágenes del aerosello yo recuerdo que ya lo platicamos eso, yo recuerdo que ya platicamos acerca de esos aerosellos impiden que salga el agua pero mira aquí estás viendo que en la parte superior la placa de carga a ver si le puedo hacer un poquito de zoom la placa de carga tiene una sonda esta sonda que estamos viendo por aquí esta que está pasando por aquí esa sonda permitiría el flujo de agua desde la cara superior hacia el exterior mira ahí aunque sea poco pero se alcanza a ver la imagen y también en la base tenemos un ducto que nos permitiría la salida del agua ahora mira en esta imagen central además de que estás viendo que la cámara de compresión triaxial se está llenando de agua incluso aquí yo creo que es muy notorio que a esta altura estamos encontrando la presencia de agua en la parte de abajo y arriba solamente aire poco a poco se está llenando de agua hasta que al final queda completamente llena de agua ¿por qué te digo que al final queda llena de agua? porque mira esta sonda que aquí en la fotografía tomada con aire se alcanza a ver muy bien en cambio acá se distorsiona como lo que le pasa a los objetos que están atrás del agua bueno ahí está en la última está completamente llena de agua bueno pero mira en la imagen central tú estarás viendo que hay alguna serie de válvulas bueno hay aquí hay unas válvulas dobles una dos y tres estas válvulas lo que me van a permitir es es tener la posibilidad de que el agua salga por arriba vamos a ponerle que esta sea la de arriba una de las válvulas por arriba otra que salga el agua por abajo y otra es la que le mete el agua a la cámara o al o al confinamiento esas tres válvulas híjole hay que estar muy atentos de cuál es la que se abre y cuál es la que no se abre porque eso evidentemente que va a cambiar los resultados de lo que queramos ensayar usualmente la de confinamiento pues es la que menos problema nos da y es la la más fácil de operar pero las otras válvulas permitirían o no el drenaje de la muestra pongamos en esta muestra que es de arcilla pues digamos que se tardaría tal vez unas horas o un día en perder el incremento de la presión de confinamiento porque es un material muy muy fino pero en una arena lo más probable es de que sea mucho más rápido ese procedimiento déjame ponerte por aquí mira pongamos aquí este es perdón mira en alguna ocasión en alguna ocasión pues tuve la oportunidad de hacer esta práctica con para ensayar una arena ahorita te platico porque es difícil ensayar una arena pero mira esta muestra de arena se reprodujo a partir de fluviación es decir de mezclar arena con agua y después hacerla descender dentro de un molde para ensayarla y tratar de estimar las propiedades friccionantes de la arena mira digamos que es una muestra hecha o regenerada de arena y bueno estas muestras de arena evidentemente que tienen una permeabilidad mucho más fuerte y entonces en esta muestra si va a fluir el agua por medio de las ondas en cambio las arcillas es bien difícil que fluya el agua no nos requeríamos mucho tiempo en las arenas como su permeabilidad es alta rápidamente fluye bueno a pesar de eso creo que lo que lo que te he venido platicando en estos primeros minutos es de que tenemos la posibilidad de sacarle el agua en la parte superior y en la parte inferior regresemos pongamos al al esquema que yo te mostraba mira ahí está el mismo esquema y después de ver las fotografías ya nos queda más claro que hay tres válvulas fíjate la válvula que me controla el esfuerzo de confinamiento la válvula que me controla el drenaje superior y la válvula que me controla el drenaje inferior te decía hace algunos minutos que esas tres esas tres válvulas me van a permitir generar tres tipos de pruebas triaxiales y acerca de estas pruebas triaxiales pues vamos a platicar algunos detalles bueno aquí hay algún texto que te digo ya te lo mandaré en el classroom no te preocupes si ahorita no lo alcanzas a leer ya con calmita lo vas a leer en tu en tu salón virtual pero miren aquí tenemos un esquemita déjame ver si lo podemos ver un poquito más aquí tenemos un esquemita que elaboró el doctor Osvaldo Flores acerca de una cámara triaxial es la misma esencia nada más que con un poquito de más detalles fíjate en una de las válvulas tenemos el llenado de la cámara o el el suministro de presión al agua que va a estar rodeando la probeta en una de las válvulas y las otras dos válvulas una es mi drena inferior y otra es el drena superior después de estos dos drenes podríamos colocar un barómetro un barómetro que nos mida la presión interna a la probeta la presión de poro interna a la probeta o bien se puede poner un transductor un transductor en esencia es un barómetro digital es un barómetro que en lugar de tener una carátula que nos diga qué presión tiene digamos que le manda la señal a la computadora bueno evidentemente que es mucho más caro el transductor y después otra válvula digamos que aunque estas dos estén abiertas la válvula M la podríamos cerrar e impedir que el el agua salga de la muestra si impedimos que el agua salga de la muestra podríamos estar monitoreando siempre la presión de poro ¿por qué sería necesario medir la presión de poro? porque modifica los resultados modifica los resultados que obtendríamos de nuestra prueba y y al modificarlos puede ser que nos dé más cohesión o menos cohesión de la que realmente tenemos ahora ya por aquí tiene otra alternativa ¿no? que es una bureta que podríamos si se nos echó a perder nuestro barómetro o se nos echó a perder nuestro transductor de presión de poro podríamos abrir esta válvula y llegar hasta una bureta si oprimimos la prueba con confinamiento lateral pues entonces el agua dentro de una bureta podría subir y también por esa bureta podríamos medir la presión que tiene la muestra en algunas ocasiones no alcanza la bureta y bueno evidentemente limita su uso pero sobre todo la bureta no está hecha para eso la bureta está hecha porque en algunas ocasiones la muestra no está completamente saturada yo te puse el ejemplo sencillo de una arcilla saturada pero qué pasaría si tiene un grado de saturación del 70% o del 83% le hace un poquito un poquito de falta un poco de mayor saturación entonces mediante una bureta se puede llenar de agua para provocar un flujo de afuera hacia adentro pero hacia adentro de la muestra entonces esta bureta nos podría ayudar a saturar por completo la muestra dentro de la cámara triaxial alguien dirá bueno y eso qué efecto tiene la realidad bueno pues pongamos cuando hay cambios en el régimen de lluvias de un sitio al fin y al cabo cuando llueve los suelos tienden a saturarse y cuando estamos en un periodo como el que vamos a empezar el de invierno donde ya no hay lluvias pues los suelos se secan un poco entonces por medio de esta bureta podríamos generarle una saturación completa a la muestra y eso lo podríamos verificar con algo que se llama P de Skempton en esencial Skempton ideó un procedimiento para monitorear si la muestra interna está completamente saturada o no seguramente ustedes me dirán y eso para qué no ah bueno pues porque por lo mismo que yo les decía no si nosotros le aplicamos una una presión lateral a la muestra por medio de agua un esfuerzo de confinamiento bueno pues lo más seguro es de que de forma interna también aumentemos la presión de poro esta presión lateral que se le induce a la probeta de suelo mediante agua no solamente la va a oprimir desde afuera sino que de forma interna las partículas de agua se van a oprimir y por eso les decía por eso creo que dejamos los minutos anteriores en que nosotros podríamos permitirle o no su drenaje por la cara superior y por la cara inferior ahora saquemos los ojos de esa imagen un poquito y denme la oportunidad de ir por una bolsa con agua denme un segundito voy por una si la encuentro ¿no? 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 Gracias. 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 Ah, entonces, déjame regresar a mi pantalla, si el agua impide que las partículas se toquen, resulta que si estas pálvulas o estos drenes están cerrados, las partículas no se van a tocar. Si este dren está cerrado, las partículas de forma interna van a estar una partícula alejada de otra y alejada de otra con agua intermedia y un agua que no permite que las partículas friccionen entre sí. Eso va a tener la consecuencia de que me va a reportar menos fricción de la que en realidad tiene partícula con partícula, porque no se pueden tocar. Y esa sería una buena razón para tratar de permitirle al agua que se mueva para que ahora sí las partículas queden en contacto unas contra otras y se empiecen a friccionar. Eso me daría la necesidad de tratar de hablar de una prueba lenta, ¿no? Por lo menos una TX consolidada no drenada o una TX consolidada drenada. Pero, bueno, a ver, déjame hacer un comentario de la tarra aquí. Ahora, ¿qué pasa cuando no se tocan las partículas? Bueno, pues mis círculos de Mohr, los círculos de Mohr que nos grafican esfuerzo normal contra esfuerzo cortante, al no permitir que las partículas se toquen, digamos que tiende a subestimar la capacidad friccionante del suelo. Tiende a mostrarme líneas más acostadas en pruebas triaxiales rápidas en donde no permito el flujo del agua. Pero si permite el flujo del agua, los círculos de Mohr, es decir, los círculos de Mohr que dan origen a la envolvente de paya, en una, el mismo suelo, en una prueba lenta, puede ser que al estar en contacto las partículas unas con las otras, me aumente, perdón, me aumente la resistencia del suelo y me dé una línea un poco inclinada. Ahora, tú recordarás de que nosotros al final medimos un ángulo de fricción interna. Alguien evidentemente se preguntará, bueno, y dos, ¿cuál es el ángulo de fricción interna correcto? El que estoy obteniendo en una prueba rápida o en una prueba lenta. Bueno, evidentemente que pongamos ahora con los temas de COVID. Ustedes recordarán que hay pruebas rápidas y pruebas lentas. Perdón por lo local del comentario, por lo del COVID, pero usualmente te dicen, si te haces una prueba rápida y tienes síntomas y te sale negativa, pues mejor hazte una prueba lenta. Y probablemente en la lenta, en la que se va a tardar más tiempo o tal vez dos días, ya te van a decir el valor verdadero. Pero, ojo, en las pruebas de COVID la lenta tiene mayor, mayor peso. Bueno, en el suelo también, en el suelo también una prueba lenta tendría mayor peso. Pero también es muchísimo más costosa. Y también tiende a dar valores más altos con respecto al ángulo de fricción interna. Quiere decir, miren, quiere decir algo, que la prueba rápida, la que estos drenes están cerrados y que no le permito que salga el agua al interior de la muestra. En la prueba rápida tengo valores de ángulo de fricción interna conservadores. ¿Qué significa conservadores? Que no son tan arriesgados, ¿no? Entonces, una muy buena razón por la que la mayoría de la práctica profesional utiliza pruebas rápidas es porque da ángulos de fricción interna más bajos de los que en realidad tiene la muestra. Estoy del lado seguro y por eso suele utilizarse la prueba rápida. Algunas personas quieren ser más arriesgadas y dicen, no, pues hazme la prueba lenta. Y aunque cueste más dinero, al fin y al cabo me va a reportar un mayor ángulo de fricción interna y me va a dar más capacidad de carga. ¿Y le puedo sacar más jugo al suelo? Bueno, sí, pero ojo, también habría que ver la velocidad en la que se construye. Ya ves que el permitirle el flujo del agua al suelo va a depender de su permeabilidad, lo cual significa que en las arenas sería muy rápido permitirle que salga el agua, pero en las arcillas nos tardaríamos, decíamos, semanas. Bueno, pues por esa misma razón podemos hablar de tipos de ensayo de prueba-triacción. Mira, aquí tengo un esquemita muy simple. Aquí, este esquemita lo podemos entender primero. Este esquemita muy simple, o esta tablita muy simple, nos diría qué etapas lleva una prueba-triacción. La prueba rápida, la que le llamamos, la que podemos hacer en tal vez unas cinco horas, cinco horas en un suelo fino, ¿no? Tal vez un día en un suelo de tipo toba o duro, podría ser hasta de un día. Bueno, en esa prueba hay que labrarla, hay que montarla, hay que colocarla en el aparato, que también probablemente tú me digas, ah, ¿a poco colocarla en el sitio cuesta trabajo? Sí, cuesta un montón de trabajo. Sobre todo porque tu cilindro quieres que no se rompa, ¿no? Entonces, colocarlo en el sitio y aplicarle la membrana de látex lateral, colocarle los aros ellos abajo y los aros ellos arriba, con su placa de carga, a veces con una piedra porosa, híjole, es un buen relajo, ¿no? Te llevas tal vez una media hora, una hora, dependiendo del suelo, ¿no? Sobre todo si es un suelo muy fino, hay unos que parecen como mantequilla, este, híjole, con cualquier movimiento mal hecho o hecho rápido, terminas por deformar la cabeza y eso va a significar que tu cilindro se vaya de lado. Entonces, bueno, hay que tener mucha paciencia. Bueno, pero todas las pruebas hay que montarlas, todas. Todas hay que aplicarles un esfuerzo de confinamiento, o sea, una presión lateral, una presión lateral que trata de igualar las presiones del sitio. Pero la prueba rápida, directamente pasamos a la falla. No permitimos que el agua salga de la muestra. Nos comemos la presión de poro, perdón por la palabra comemos, pero digamos que nos la... la tomamos como... como parte de la prueba. Sabemos de que ahí va a haber un error, pero va a ser un error que va a estar del lado seguro. Y bueno, nada más la llevamos a la falla. Tanto en la prueba rápida como en la compresión simple. La compresión simple significaría labrar un cilindro y simplemente... híjole, se me movió. Y simplemente someterlo a una presión vertical. No sé por qué está moviendo, olviden. Simplemente someterlo a una presión vertical, sin presión lateral. Ahorita platicamos acerca de esta prueba de compresión simple. Te doy un poquito más de detalles acerca del respecto. Bueno, ahora, las pruebas lentas. Resulta que además de confinarla, hay que meterle presión por la bureta. Lo que te decía de que... por medio de una bureta, se le puede generar una presión interna al cilindro. Es decir, meterle un flujo de afuera hacia adentro, pero completamente a la muestra. No a la cámara, a la muestra. Y con eso podríamos lograr una saturación por presión externa o presión de bureta. Después nos vamos a verificar qué tan saturada está la muestra. Y ese procedimiento consiste en aplicarle un poco de presión lateral, un poco de confinamiento lateral, y medir por medio de un barómetro o de un transductor de presiones, medir la presión interna del suelo. Es decir, si de forma externa a la muestra le aplico un esfuerzo de un kilogramo centímetro cuadrado, y dentro de la muestra, dentro del lector de presión de poro que tenemos adentro de la muestra, también leemos el mismo valor, bueno, pues podríamos considerar que ya está completamente saturada. Y proceder a la etapa de falla. Bueno, proceder a la etapa de consolidación. Consolidación porque abriríamos las válvulas. Abriríamos las válvulas para permitirle el drenaje y que salga el agua que tenga que salir. Eso probablemente nos va a llevar un día. Un día. Bueno, y después de permitirle la salida del agua, la llevamos a la falla. La llevamos a la falla, pero volviendo a cerrar las válvulas. Es decir, en la etapa de falla, aquí, en la etapa de falla, puede ser que tengamos las válvulas abiertas. Voy a ponerle aquí un simbolito. Hijo, se me mueve. Puede ser que tengamos las válvulas abiertas. O puede ser que tengamos las válvulas, perdón, perdón, aquí están abiertas. Abierta o puede ser que la tengamos cerradas. Ahora, ¿por qué esta diferencia? Porque si la tenemos las válvulas cerradas, va a aumentar la presión de poro. Durante la etapa de falla, no durante la etapa de confinamiento. Y cuando estén abiertas, nunca va a aumentar la presión de poro. Pero lo que vamos a necesitar medir va a ser el cambio en el volumen de la muestra. Digamos que al permitir la salida de agua, se va a hacer un poquito más pequeña y eso también va a reducir el área. La vez anterior que calculamos un ejemplo numérico de una prueba triaxial, sí consideramos una reducción de área, pero a consecuencia de una deformación vertical bajo la teoría de la elasticidad. Y esta sería otra deformación de área a consecuencia de un cambio de volumen por salida de agua o un cambio de volumen por consolidación. Bueno, en el archivito que te voy a mandar, tal vez aquí tengas un poquito de más detalle acerca de cómo operar esto, pero también no quisiera saturarte con estos temas, son temas un poquito complicados y que como te decía, lo más común es de que las pruebas triaxiales que se hacen en la práctica común y corriente son pruebas triaxiales rápidas. Déjame, te platico acerca de esto. Yo creo que es más fácil rayarlo, ¿no? Miren. Digamos que la clásica arcilla, la clásica arcilla de alta plasticidad de la Ciudad de México, usualmente, si se evalúa mediante pruebas rápidas, el esfuerzo normal contra el esfuerzo cortante usualmente tiende a presentar un pequeño incremento un pequeño incremento en el ángulo de fricción interna. Tal vez el ángulo de fricción interna que alcanzamos a leer tal vez sería del orden de unos 3 grados o 4 grados. Y usualmente tienden a generar círculos de Mohr muy, muy, muy parecidos que suelen dar una cohesión del orden de cohesión menor a 2 kilogramos centímetro cuadrado y tal vez mayor que 1.5 kilogramos centímetro cuadrado. Es la gran mayoría de las arcillas de la Ciudad de México tienen estos valores. Sin embargo, sin embargo, en un poco de sobre teorizar, si lo hiciéramos en una prueba muy, muy, una prueba rápida, esta arcilla nos debería de dar una línea horizontal. completamente horizontal. En la prueba rápida, cuando no le permites el drenaje a la muestra ni en la etapa de confinamiento ni en la etapa de carga, tiende a generar solamente el valor de cohesión. En cambio, si hacemos la prueba lenta y eso significará que nos podemos tardar pues tal vez una semana, suele mostrar un ángulo de fricción interna un poquito un poquito más alto, tal vez del orden de unos cinco ángulo de fricción interna desde cinco hasta unos siete, ocho grados. Ahora, evidentemente que alguien se preguntará, bueno, pues cuál es la buena, ¿cuál es la buena? Bueno, digamos que si le diéramos el tiempo suficiente y aquí sale, híjole, estas palabritas que podrían ser ambiguas, el tiempo suficiente, con un tiempo suficiente lo más seguro es de que esa arcilla cargue más, pero cuando el tiempo es corto, pues las condiciones de carga de esa arcilla van a ser menores y van a presentarme una envolvente de falla más horizontal que tiene menor resistencia. Ok, a ver, esta palabrita de tiempo corto, pues alguien dirá, bueno, pues cuánto es tiempo suficiente y cuánto es tiempo corto, ¿no? Evidentemente que pongamos dos días para una mosca pues es demasiado tiempo, es prácticamente toda su vida. En cambio, para nosotros que tal vez viviremos 80 años, pues dos días no significa nada. Bueno, ¿cuánto significa tiempo suficiente para una arcilla? Pues años. ¿Cuánto significa tiempo corto para una arcilla? Pues tal vez días o tal vez meses, ¿no? Ok, ahora, ¿eso por qué? Bueno, pues porque usualmente cuando se manda a hacer una prueba de compresión triaxial es porque queremos construir algo, entonces habría que preguntarnos cuánto tiempo se va a tardar en edificar la estructura que le vamos a mandar a esa arcilla. Bueno, si le vamos nosotros a generar aquí arriba una cueva artificial y esa cueva artificial se va a tardar cinco meses en construirse, bueno, pues podríamos tener toda la posibilidad de utilizar una prueba rápida porque la aplicación de la carga va a ser muy rápida comparada a la capacidad que tiene la arcilla de sacar su agua. No le da tiempo en esos cinco meses de sacar el agua porque quedamos que la permeabilidad de una arcilla es del orden de uno por diez a la menos diez, uno por diez a la menos doce centímetros por segundo. Entonces, es un material que sus partículas son tan finitas, tan pequeñitas, quedamos que miren algo así como un tamaño de la partícula como de 0.002 milímetros, que sus huecos todavía son más pequeñitos, tal vez de 0.001 milímetros o incluso 0.002 milímetros. Eso significa que tarda mucho tiempo en desalojar el agua y al tener tanto tiempo para desalojar el agua, pues la prueba rápida me da buenos resultados. La prueba rápida me da buenos resultados. ¿Qué pasaría en esa misma arcilla? ¿Qué pasaría en esa misma arcilla si la construcción que se va a realizar se va a tardar diez años? Bueno, si una construcción fuera lo suficientemente importante para tardarse diez años, probablemente nos valdría la pena utilizar una prueba lenta. Perdón por lo local del comentario, pero hay una frase que dice no hay mal que dure cien años ni ni tonto que lo soporte, ¿no? Entonces habría que preguntarnos ¿qué construcción se va a tardar en edificarse diez o veinte años? Bueno, sí hay construcciones que se llevan diez o veinte años en edificarse, pero usualmente son de infraestructura urbana como podría ser una carretera o como podría ser una presa. Ah, fíjate, aquí ya estamos hablando de otras cosas, ¿no? Resulta que tal vez edificaciones comunes como podría ser un edificio de oficinas, una casa, un edificio de departamento, probablemente el tiempo de construcción sea de meses. Alguien diría una casita pues en tres meses, ¿no? Alguien diría un edificio de departamentos tal vez seis meses, ocho meses, en lo que le aplicamos la carga, ¿eh? Acuérdate, desde el punto de vista de, pues sí, de mecánica de suelos, lo importante es la carga. No me interesa si le van a poner después acabados, si se van a tardar en vender esos departamentos, sino que me interesa es en cuánto tiempo vas a aplicar esa carga. Vamos a poner aquí una W. Bueno, probablemente tú me digas, no, pero es que una carretera, yo vi, pongamos la México-Tuxpan, la México-Tuxpan, se tardó 20 años en construirse, ¿no? Me parece que la, puso la primera piedra este, tal vez, Salinas o Cedillo, y apenas hace unos cinco o diez años se terminó de construir, tardó 20 años en construirse, pero es una carretera, no es lo mismo que colocarle carga encima de un puntito. Bueno, alguien dirá, bueno, es que una carretera no es un buen ejemplo para hablar de tiempo de construcción. Bueno, probablemente un hospital, tal vez construir un hospital si te va a llevar unos dos o tres años. Probablemente para la construcción de un hospital ya valga la pena empezar en, valga la pena pensar en una prueba lenta o una por lo menos en el que le permitamos el drenaje, el drenaje en la etapa de confinamiento, una consolidada no drenada. Y evidentemente que para una presa que si nos vamos a tardar cinco años en construirla o más, pues evidentemente que esta sí requeriría una prueba lenta, una triaxial consolidada drenada. Pero para edificaciones comunes lo más común es utilizar pruebas triaxiales rápidas, la que podemos realizar en horas. Tal vez para un hospital pues valga la pena una triaxial consolidada no drenada. Ya está. Híjole, no sé ustedes, pero a mí me deja toda esa pantalla la impresión de que su visión o su observación acerca de los fenómenos naturales tiene que ser bien grande. No solamente tengo que ver hacia arriba, no solamente tengo que ver la estructura, tengo que concebir en cuánto tiempo se va a construir, cuánto peso me va a generar, encima de qué materiales está, encima de qué historia geológica hay ahí, encima de qué características de formabilidad, de cohesión, de ángulo de fricción interna, de peso volumétrico. Entonces, si se dan cuenta pues su labor, la que ustedes van a realizar, es bastante interesante, ¿no? Hay que tomar en cuenta muchas variables para solucionar un problema. puede ser que alguien diga, híjole, es que sí van a construir un edificio de departamentos, pero se van a tardar como un año en conseguir el permiso y el dueño ya quiere empezar a construir, entonces, pues va a empezar a construir y se lo van a clausurar. Y después de estar clausurado como un año, van a seguir construyendo. Ah, entonces podríamos entrar al carácter de prueba lenta, pues yo honestamente te diría que no es necesario. Porque a pesar de que lo clausuren y la construcción se vuelva lenta, en realidad, cuando ya tenga el permiso para construir, su edificación va a ser muy rápida. No le vamos a dar tiempo para que disipe la presión de poro el suelo. Esas condiciones de que clausuren la obra, también hay que tomarlas en cuenta sobre todo cuando se analizan procedimientos constructivos de cimentación. tal vez no es lo que estamos hablando el día de hoy, pero pongamos una excavación muy grande, si hay que tenerle miedo o tenerle consideraciones, esa sería la palabra consideraciones, de que llegaran a clausurar la obra. Porque una excavación es un peligro y si la clausuran por mucho tiempo el peligro aumenta. Entonces, habrá que generar unas notas acerca de que cuando una excavación se tiene que cerrar por efectos legales, hay que salvaguardarla por medio de alguna acción artificial, como podría ser agregarle peso, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, este, ah, miren, última consideración acerca de los tiempos. hay personas que dirían, no, pues es que la prueba lenta es la que me da mejores valores, entonces yo, no importa lo que me cueste, yo quiero hacer pruebas lentas. Bueno, no siempre es, no siempre es bueno la prueba lenta. ¿Por qué? Mira, déjame plantearte esta otra posibilidad. Vamos a imaginarnos por aquí otra vuelta a nuestro, nuestro sitio, nuestro sitio con su edificación, que digamos que tú quisiste gastarte una la nota y pagar una prueba lenta, ¿no? Para analizar el suelo que está aquí abajo. Bueno, tú sabrás que México está en una zona sísmica. El sismo le va a generar unas ondas de compresión, unas ondas que van comprimiendo al medio, que se genera a varios kilómetros o a cientos de kilómetros de distancia y que también genera ondas de corte. Bueno, esa, esa suma de ondas de compresión o ondas principales y ondas secundarias, lo que va a terminar por hacerle a tu edificación es de que la va a hacer que se mueva a la izquierda, a la derecha, un poco arriba, un poco abajo y tenga movimientos totalmente incompresibles, ¿no? No son fáciles de describirle esos movimientos. Bueno, pero algo que me interesa que veas es de que cuando el edificio se incline un poco hacia la derecha, se va a presentar un incremento en las presiones de forma instantánea. Tú seguramente habrás sentido alguna vez un sismo y entonces eso significa que sabes que el sismo provoca que el inmueble en el que estés se mueva tal vez por uno o dos segundos a la izquierda y después se mueva en el otro sentido por uno o dos segundos. Eso significa que cuando esté del otro lado el edificio, vamos a ponerlo por acá en azulito, pues entonces ahora las presiones van a ser más grandes desde la derecha y entonces no importa que tu prueba la hayas mandado a ser lenta desde el punto de vista de triaxial consolidada drenada porque ante un evento sísmico no va a tener tiempo suficiente para disipar presión de poro. Es decir, de nada me sirve tener valores de cohesión y de ángulo de fricción interna de una prueba lenta cuando el fenómeno sísmico se lleva segundos. Es decir, para analizar la resistencia ante un sismo me conviene más la prueba rápida la que no permite que el incremento de esfuerzos genere una disipación de presión de poro. No importa, aunque me va a dar valores más pequeños, va a ser más adecuada a las cargas sísmicas esta prueba rápida y en un sismo las cargas se generan de una forma rápida. Entonces, hay personas que dirían no, pues es que una prueba lenta es para edificaciones que valen la pena y bueno, no importa que nos gastemos más dinero en una prueba lenta. No, no es cierto, no solamente es dinero. Hay que analizar qué le está pasando a las cosas y en ese sentido yo te diría que para sismos funciona más la prueba rápida. Ojo, alguien diría bueno, ¿y qué dicen las normas? Porque está bien que nosotros analicemos muchas cosas como podría ser con nuestros propios ojos, que el tiempo, que la carga, que la deformabilidad, que el incremento en la presión de poro, que la cohesión, que un montón de variables que ya analizamos, un montón de variables, pero algo tienen que decir las normas, la norma, las normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de cimentación. Bueno, pues es de mi agrado informarles, es de mi agrado informarles que las normas nos dirían para evitar que alguien tome más resistencia de la que debería, la norma te pide que utilices pruebas rápidas. Porque los valores que obtendrías en pruebas lentas serían mayores. Entonces, la norma te dice, voy a pensar en este individuo, en el diseñador, y voy a creer que probablemente no le entienda todo esto. Y si no le entiende todo esto, mejor lo protejo. Y al protegerlo, le voy a pedir que haga una prueba rápida en donde tenga un ángulo de fricción menor al que tenga en la realidad. Así lo protejo. Tú sabes que las normas tienen esa función, protegernos, cuidarnos. Siempre hay gente que no le gusta conservar las normas. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Tú llegas a un alto y de repente ves un semáforo que tiene una luz roja, una luz ámbar y una luz verde. Hay personas que son bien, bien torpes y no les gusta seguir la norma y a pesar de que esté el color rojo, se pasan la luz. La norma lo que busca es protegerte de que no te pegue otro auto con luz roja. O en carretera, en carretera puede ser que veas un letrero que diga oiga joven, si no se quiere matar, no maneje a más de 80 kilómetros por hora. Si tú eres torpe y violas la norma, tú vas a empezar a manejar a 200 kilómetros por hora y te vas a matar. Bueno, precisamente las normas están hechas para protegernos. pues bajo ese orden de ideas, pues la norma lo que nos dice es utiliza pruebas rápidas. Utiliza prueba rápida y protégete. Yo sé que probablemente con una prueba lenta vas a tener valores más altos de ángulo de fricción interna, pero mejor te protejo y dame los valores en una prueba rápida. Y bueno, pues este probablemente valga la pena que abramos la norma, ¿no? Me parece que están por aquí. En alguna ocasión yo le decía a uno de sus compañeros en esta clase, yo le decía, es que tú no te puedes defender con lo que dice el profesor, ¿no? No te puedes decir, ah, pues es que así dicen mis apuntes si tienes algún problema legal, sino que te tienes que defender con la norma. Y entonces, pues las normas creo que tenemos todos claros que las podemos bajar de la página de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural y si nos vamos a la página 10, llegamos a las normas técnicas complementarias de diseño y construcción de cimentaciones y aquí en la verificación de la seguridad de las cimentaciones nos hablan acerca del estado límite de fallo y también del estado límite de servicio. Bueno, acuérdense, por si alguien no lo tenía en la mente, servicio significa cómo se deforma y para eso ya hemos platicado acerca de consolidación y de asentamientos elásticos. a lo mucho una construcción en zona de lago se debe de deformar 15 centímetros, en zona de lomas 5 centímetros y también nos habla de estado límite de falla. El estado límite de falla es lo que estamos viendo, someter una muestra hasta que se rompa y tratamos de igualar las condiciones en el sitio. Vamos a ese punto, 3. 3. 3. Un poquito abajo de este, ¿no? Miren, en las siguientes clases nos vamos a meter estas fórmulas, nada más quería el día de hoy que observaran, pongamos este término C de ecuación. Vamos a ver qué nos dice la norma que utilicemos, dice, C es la ecuación aparente determinada en un ensayo triaxial no consolidado no drenado. Ah, ya aparecieron. Fíjense ya, ya le entendemos a las normas, ¿no? Tal vez, si ustedes hubieran tomado esta norma cuando iban en segundo semestre, hubieran dicho, es la ecuación, pues, ¿quién sabe qué significa ecuación? En un ensayo triaxial, ¿quién sabe qué significa triaxial o tres ejes? Y no consolidado no drenado, pues, ¿quién sabe qué significa eso? Pero nosotros en las últimas clases hemos aprendido qué significa triaxial, qué significa consolidado y si le permitimos el drenaje o no a la muestra. Entonces, si te das cuenta aquí lo que nos está diciendo es, utiliza una prueba rápida e incluso le llama una ecuación aparente. ¿Por qué le llama una ecuación aparente? Ah, porque yo te decía que en la realidad al permitirle mayor tiempo a esa muestra de que cargue de una forma más correcta, pues, va a tener otro valor de ecuación. Va a tener una ecuación tal vez un poquito más reducida. Pero, si hago una prueba rápida a esta ecuación le llamaríamos aparente, porque no permitimos que drene el agua que está dentro de las partículas. Algunos de ustedes ya le entendieron a todo esto. Algunos no. El comentario para los que no le han entendido, para los que no le han entendido, es de que utilicen una prueba rápida. Y solamente cuando tengas la construcción de un elemento muy, muy grande como una presa, utiliza la lenta. Eso es para quien no le ha entendido, ¿no? Quienes, pues, tal vez tienen un poquito más de capacidad para ver todas las variables que intervienen en el proceso, bueno, pues, hay tres tipos de pruebas. Y ya, y ya. Yo creo que con eso es más que suficiente, ¿no? Hablar de que hay tres tipos de pruebas. Bueno, lo último, lo último que quisiera comentarte. bueno, 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 bocío, Si en una prueba triaxial, aunque sea rápida, aunque sea rápida, logramos conectar un drenaje en la parte inferior y logramos conectar un drenaje en la cara superior y ambos drenajes los mandamos a un sensor o a un barómetro que nos mida presión de poro, como se hace en una prueba consolidada no drenada, es decir, que permitimos el drenaje en la etapa de confinamiento o en una prueba rápida, no consolidada, no drenada, si logramos medir la presión de poro, resulta que nuestros círculos de amor originales, que nos da el cálculo simple, digamos voy a ponerle por aquí, de color negro, círculos con esfuerzo total. Es decir, con sigma. A esos mismos círculos de amor con esfuerzo total, si nosotros logramos medir el incremento de la presión de poro que se genera al interior de la muestra a consecuencia del confinamiento y lo podemos medir, pues entonces resulta que nosotros sabemos que el esfuerzo efectivo va a ser igual al esfuerzo total menos la presión de poro si aumenta la presión de poro, pues podríamos recorrer estos círculos en medida de que aumenta la presión de poro, es decir, que nos quedaría el círculo 2 recorrido y el círculo 1 también recorrido. Y eso en muchas ocasiones termina por aumentar un poco el ángulo de fricción interna. Es una posibilidad, nada más te la comento, evidentemente que ahorita pues ni siquiera tenemos acceso al laboratorio y ni siquiera lo podríamos hacer, ¿no? Pero es una posibilidad que existe, ¿no? Digamos que sin hacer una prueba tan, tan, tan lenta, si pudiéramos medir nuestro incremento en la presión de poro podríamos modificar la ubicación de los círculos de amor y eso, consecuentemente, traería un cambio en el ángulo de fricción interna. Ya está. Yo creo que con eso es más que suficiente. Otra cosa. Ah, ya. Ya. Bueno, ahí está. Creo que eso es lo que, lo que tendría yo que platicarles acerca de, de los tiempos, tiempos de la prueba y de los tiempos de edificación van de la mano, ¿no? Van relacionados. Este, aunque es un poquito denso el tema, no sé si tienen, este, pues algunas dudas. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Nos estamos perdiendo en un mar de conceptos o, o le estamos entendiendo? ¿Qué le estamos entendiendo, profe? Bueno, ojalá, ojalá. Ahorita tengo como que una, una duda. Ajá. Este, nos mencionó de que a veces se le, se le puede agregar más agua a la muestra para que se ature más. ¿Eso perjudica en algo? ¿Altera la presión? ¿O es otro método, otro, como otros pasos a seguir? Eh, sí, sí, es, es, es una duda, es una duda que a mí también, este, no sé si a ti, pero a mí sí me da ansiedad, ¿no? Este, mira, eh, resulta que, eh, ya debería tener algún dibujito así hecho y nada más copiar y pegarlo, ¿no? Para no estarlo haciendo muchas veces, pero este, la presión que hay en el sitio, la presión que hay en el sitio, la podemos calcular, podemos saber cuánto es el esfuerzo ahí en el sitio y también podemos saber cuánta presión de poro tenemos. Y bueno, pues por esos dos objetivos ya tenemos el esfuerzo efectivo. Bueno, entonces, esas condiciones, cuando las llevamos a una cámara triaxial, pues en teoría, en teoría, cuando sacaron la muestra, lo hicieron o bien mediante una excavación de un pozo a cielo abierto, y de ahí sacaron una muestra cúbica, que en teoría se la llevaron al laboratorio sin alterarla, sin permitirle que se seque, sin cambiar su volumen, en teoría. O bien, la sacaron mediante un tubo Shelby, esa muestra, y otra vez, en teoría, al sacarla del tubo Shelby, no permites que se altere, en teoría. La teoría es siempre muy bonita, este, por eso los niños se quieren venir a vivir a la teoría, ¿no? Porque ahí todo es bonito. Bueno, la realidad es de que, aunque tú saques tu muestra de esta profundidad, y puedas más o menos estimar el valor de los esfuerzos que tiene, pues probablemente en el traslado hacia el laboratorio, perdió humedad. Se secó un poco. ¿Por qué? Pues porque a la hora de sacar la muestra, tal vez la dejaron aquí en el sol. Y dijeron, ah, no pasa nada. Es más, inclusive hasta algún operador podría decir, un operador, o lo más triste, tal vez un ingeniero, que diga, la permeabilidad de la arcilla es tan baja, la permeabilidad de la arcilla es tan baja que no pasa nada si no tapas luego, luego tu muestra. Tendría que pasar mucho tiempo para que salga el agua. Y se van a comer, se comen un hot dog, o una torta, o una marucha, y no la tapan bien. Bueno, pues va a perder humedad. Y eso va a tener como consecuencia que tu muestra que intentes ensayar, no tenga un grado de saturación del 100%, sino que probablemente ande en un 88%. Bueno, al perder humedad, y muy probablemente si la dejaron sin tapar, sin sellar luego, luego, también se expande un poco. Y eso genera huecos. Entonces, por eso yo les decía, bueno, por la parte de abajo, por el pedestal de abajo, que tenemos una línea que conecta los huecos del suelo con una tubería externa, o en la placa de carga, que también le podemos generar una línea con el mundo externo, por ese par de líneas, le podríamos meter agua, que es lo que nos dice el compañero. Si le metemos agua, perdón por la palabrita, se ve muy burda, ¿no? Metemos agua. Si le metemos agua a la muestra, pues hay que buscar que no la vaya a romper desde adentro. Porque, bueno, nosotros buscamos romper a la muestra, pero desde afuera, por medio de una carga vertical. Si nosotros le metemos agua desde adentro, la podemos romper. Y creo que es la pregunta que nos hacía el compañero. ¿Cuál sería el procedimiento para tratar de no romperla? Bueno, generarle una presión de agua, generarle una presión de agua que sea ligeramente menor a la que tiene en el sitio. Es decir, a la profundidad a la que estemos, podríamos calcular la presión del agua, como gamma W por HW. Y si ya sabemos que aquí va a tener una presión de, por decir algo, dos toneladas, dos toneladas por metro cuadrado, bueno, en laboratorio significa que ese valor es de 0.20 kilogramos centímetro cuadrado. Y nuestra posibilidad sería, métele agua con esta cantidad, ¿no? 0.2 kilogramos centímetro cuadrado o menos. Si le metes más, vas a empezar a dividir las partículas internas. Tal vez una buena práctica, tal vez sería meterle como un 90% de este valor, un 0.18 kilos centímetro cuadrado. Y eso lo podemos medir, ya sea o bien mediante una bureta, que podemos medir la altura del agua, o bien mediante un manómetro, un sensor de presión. Y podríamos saber qué presión le vamos a meter a la muestra. Pero ojo, no debe de ser mayor a la que tiene en el sitio, ¿no? Si es mayor, la vamos a romper desde adentro. E incluso hay quien diría, métele un poco de presión por adentro y después aplica confinamiento. Es decir, le genera una presión interna y luego externa, interna y externa, para que nunca se me rompa la muestra. Que no se me rompa por torpeza, sino que se me rompa bajo lo que yo quiero, ¿no? Bajo lo que yo quiero como una carga vertical. Y por ahí iría la respuesta, compañero. Ahora, ya que creo que está saturada, ya que creo que está saturada, pues entonces puedo aplicar un confinamiento externo y ese confinamiento externo lo tengo que ver reflejado en el manómetro. Es decir, si tú afuera aplicas, bueno, dos kilogramos centímetro cuadrado, en el manómetro que mide presión de poro también deberíamos de ver dos kilogramos centímetro cuadrado. Si no lo alcanzamos a ver, si tal vez vemos, pongamos 1.5, significa que todavía hay aire adentro de la muestra. Ya ves que el agua no se puede comprimir, pero el aire sí. Si estos valores son distintos, pues entonces lo que me está indicando es de qué le hace falta agua adentro y habrá que darle mayor tiempo con esta presión para que se acaben de saturar los huecos. no aumentarle la presión. Alguien diría, ah, pues entonces métele 3, 0.3. No, si le metes más presión de la que tiene en el sitio, la vas a tronar. Mejor, consérvale la presión de agua en punto 20 o punto 18, pero darle tiempo para que el agua fluya de forma interna en la muestra. Y ya está. Eso sería para esa presión externa, ese meterle el agua, sería para las dos pruebas lentas, triaxial consolidada no drenada y triaxial consolidada drenada. En ambas se le podría meter el agua para lograr una B de Skempton al 100%, ¿no? O sea, que la carga que aplicamos de confinamiento la veamos reflejada como incremento de presión de poro. Y ya podemos decidir si le abrimos la válvula o no. Esa es otra etapa. Pero bueno, en las pruebas rápidas, en las pruebas rápidas no se aplica esa contrapresión. En la prueba rápida, así como se monta la prueba, se carga y se lleva la falla. Entonces, en esta no se le mete la prueba rápida. No es necesario verificar que todos los huecos internos estén llenos de agua. Y no sé si respondí la pregunta, compañero. Sí, profe. Es que ahí sí, yo también me estaba pensando lo mismo, dije, bueno, si le vamos agregando más agua, pues se va a alterar, ¿no? Yo me imagino que la medición va a ser diferente o podemos, no sé, hasta reventarla, ¿no? Yo pensé algo así, dije, entonces, ¿cómo se controla, ¿no? Sí, 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 tiene que ser una presión menor a la presión de agua que tiene en el sitio. Este, y ya con eso, y darle tiempo a que se sature. Puede ser que, que te digo, la presión solita no la sature rápido porque hay que permitirle que se vaya infiltrando el agua. Y desgraciadamente, pues nuestra visión acerca de infiltración, pues es muy limitada, ¿no? Porque lo más que nosotros hemos visto cómo se infiltra el agua en algún material, pues tal vez sea dentro de una, dentro de una ropa. Pongamos, si tú dejas un suéter con una manga haciendo contacto con agua, va a empezar a subir el agua por capilaridad. Pero, pues se lleva su tiempo. Y imagínate, las partículas de un suéter son bastante grandes. Las podemos ver a simple vista. En cambio, en el suelo, pues no las podemos ver a simple vista, ¿no? Las arcillas. Entonces hay que darle tiempo para que se sature. Este, y bueno, ya, podemos cerrar esto con que, pues con que la prueba rápida me lleva horas y las pruebas lentas me llevan días o hasta semanas. Y bueno, pues ya, evidentemente que, que esa es la razón por la que la gran mayoría de las pruebas que les practicamos a los suelos, tal vez un, un 97% de las pruebas son rápidas, tal vez un, un 3%, un 5% de las pruebas son lentas. Sobre todo si ustedes, si ustedes se van a dedicar a la investigación y dicen, no, pues yo quiero hacer una maestría en mecánica de suelos, eh, probablemente sí vas a necesitar hacer este tipo de pruebas, ¿no? Las lentas. Pero la ingeniería práctica usualmente nada más se utiliza las, las rápidas. Este, híjole, ahí suena hasta feo eso de ingeniería práctica e investigación, ¿no? Parecería que los investigadores parecería, con ese comentario, parecería que viven en una realidad alterna, eh, resto del, de la realidad constructiva. Y en parte es cierto y en parte es mentira. Este, algo tan simple como una bolsa de agua nos permite, pues entender que las partículas no friccionan entre sí, ¿no? Y eso alguien lo puede investigar y, no con una bolsa de agua, ¿no? Sino haciendo muchas pruebas. Eh, entonces, no necesariamente un investigador hace cosas con integrales o con funciones armónicas, complejas, sino a veces una, una tesis de maestría puede significar, voy a hacer muchas pruebas variando la cantidad de agua que tiene una muestra o como la pregunta que decía tu compañero, ¿cuánta agua, cuánta presión de agua le tengo que meter a la muestra para que se comporte bien? Y tal vez hacer 15 o 20 pruebas triaxiales variando la cantidad de agua interna que tiene la muestra y generando gráficas, comparando valores y probablemente ese sería un buen tema de una maestría, ¿no? O incluso hasta de licenciatura. Este, ¿cómo varían los parámetros de ecuación y de fricción interna a consecuencia de la B de Skempton? ¿Podría ser una tesis? Bueno, ya, ustedes llegarán a esa etapa en la que tendrán que decidir de qué quieren hacer su tesis más adelante o incluso llegarán a la etapa en la que tendrán que decidir si quieren hacer alguna maestría o no. Puede ser que alguien diga, yo quiero hacer una maestría pero en costos. Bueno, si a ti es lo que te gusta, hazlo, ¿no? Puede ser que alguien diga, yo quiero hacer una maestría en estructuras. Si a ti es lo que te gusta, hazlo. Puede ser que tú digas, no, yo, la verdad, yo ya me quiero salir de la escuela y quiero estudiar música. Bueno, si a ti es lo que te gusta, hazlo, ¿no? Este, nuestro tiempo en este mundo es muy pequeño como para estar haciendo algo que no nos gusta. Y pues ya está. Creo que por ahí podríamos terminar este, esa, ese, ese temita. Inclusive podemos decirle parar. que la escuela